Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un gran día. Yo soy César, bienvenidos a Rincón de Guayabitos. Aquí acabamos de aterrizar, a mis espaldas está la estación de autobuses de Pacífico, Futura y todo esto. Vamos aterrizando y vamos aquí a Loxo a retirar efectivo. Porque nos dicen que no hay cajeros aquí, ahí está el primer tip. Aquí con una comisión barata vamos a retirar un poquito mejor. Hay que estar preparados, es seguro puro efectivo ahí adentro. Amigos, la primera parada es acá en Rincón de Guayabitos. Vamos a ver qué nos depara Rincón de Guayabitos. La verdad tengo expectativas altas, me gusta, me gusta como que lo que he visto en redes de acá. Esta es nuestra primer parada, vamos a pueblear un poquito lo que es Rincón de Guayabitos, San Pancho y si nos alcanza el tiempo, las ganas, Sayulita. Aquí está la placita central del pueblo, Rincón de Guayabitos. Les decía que vamos a tratar, vamos a procurar de pueblear Rincón de Guayabitos, San Pancho y Sayulita. Sin embargo dicen, dicen por ahí los rumores de pasillo, ya saben, dicen que no le pide nada San Pancho a Sayulita. Sayulita ahorita está como que sobrevalorado, hasta cierto punto decirlo obviamente, es lo que he escuchado. Rincón de Guayabitos, San Pancho y Sayulita. Amigos, ustedes saben que soy demasiado fan de este personaje, del señor Roberto Gómez Bolaños. En esta ocasión vemos su faceta como un héroe, el Chapulín Colorado, que es malísimo superhéroe. Pero lo que él dice precisamente, no sabrá solucionar ningún problema, ni siquiera atarse las cintas, las agujetas de sus zapatos. Pero por supuesto que no le tiene miedo a nada y ese es un héroe, el que le da para adelante, el que camina aún y teniendo miedo. Grande Roberto y del lado contrario a esta palmera, está otra gran leyenda mexicana. El gran Mario Moreno Cantinflas, un ícono de la comedia, del cine mexicano. Y me encanta esto, que den referencia en cada una de las pinturas de estas palmeras, justo en esta avenida principal de Rincón de Guayabitos. Precisamente que rescaten a las leyendas, a las tradiciones y toda la cultura, justo en estas pinturas. Cabe de mencionar amigos, que ninguna de estas pinturas daña la palmera, porque la pintura es 100% a base de agua. No aceite, no ningún otro químico, no nada. Entonces no ponen en riesgo la vida de ninguna de estas chuladas. ¿Qué hay? Tenemos los paseos a la isla del Coral, jefe. ¿Cuántas las tienes? Salen 300 pesos por persona. 300. Es un recorrido de 40 minutos, pasamos a conocer lo que es la playa de la Tortuga, la playa del Beso, el cerro de las Cuerdas Negras. La playa de los Ayalas, Isla Cangrejo, que es la pequeña que se alcanza a ver aquí. ¿Esta es la isla? La Coral. Coral, ah, ok. Ahí es donde iremos. Es una playita de arena blanca, agua cristalina. Ahí hay un restaurante, en dado caso que les dé hambre. Hay un cono botanero, donde les venden refrescos, cervezas, frutas de ceviche. El tiempo que se pueden permanecer en la isla, eso son una hora, dos horas, tres horas, o todo el día. Ah, todo el día. Sí, allá hay actividades como realizar la actividad de snorkelia, que consiste en meterse a ver la Virgen, los peces de colores. Los arrecifes, como es un área protegida, todo lo que permanece ahí es protegido. Claro. Oye, entonces hay un constante ahí de lanchas que me pueden regresar, ¿verdad? Y el precio ya es redondo, o sea, ya incluye el ida y vuelta. Va, vámonos, va, jugá. ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Yeah, baby! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Venga! ¡Ahí, vaya! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Let me see you jump! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Brinca! ¡Va, no sé you jump! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí baila! Esta playa actualmente entre comillas es privada, pero en realidad no lo es, lo que es privado es la propiedad nada más de la pared de perros para allá. Anteriormente a esta playa le pertenecía a un narcotraficante llamado Rafael Carlos Quintero. Esta playa pertenecía a él, nada más que cuando cayó a la cárcel, el gobierno se la decomisó y quedamos con un ex gubernador del estado llamado Rafael Carlos Quintero, él es el actual dueño de esta playa. Esta playa le perteneció a Caro Quintero, cabrón. Interesante. Esta playa también es un poco más como si a tu locales, así que entran descargada y descargada. Aquí carga y descarga de toda su mercancía de Caro Quintero en este muellecito. Amigos, pues ya estamos en la Isla del Coral, bastante interesante ese tour que nos dan por lancha. La verdad yo sí me mareé, pero bueno, tomen en cuenta que yo me mareo con cualquier cosa, cualquier turbulencia en un avión, cualquier cosita ya me mareé. Entonces, me costó mucho llegar aquí, créanme, pero vale completamente la pena. Es un tour como por tres, cuatro islitas, muy interesante la historia de cada una de ellas. Y por fin estamos ya acá, en la Isla del Coral. Vamos a disfrutar un ratito aquí, de dos a tres horas. El tour nos costó 300 pesos por persona. ¿Qué opinas de Isla del Coral, amor? Muy bonito. La verdad esperaba más. ¿Esperabas más? ¿Te desilusionó? No, no me desilusionó, pero sí tenía muchas expectativas muy grandes. Ah, ok. Porque el coral es muy lido. Agua completamente cristalina, turquesona, en ciertos puntos. Coral molido es el piso de esta playa, por eso se le llama la Isla del Coral. Luego también menciona el tema de la fauna, el tema de las aves es muy diverso. Puedes encontrar de Tocho Morocho. Un rincón de guayabitos. Me parece que es un municipio de Compostela, Nayarit. Mira, amigos, toda esta parte de La Palapa, silla, mesa, todo esto se te renta. Es barato, ¿eh? 150 pesos mexicanos. No sé por cuánto tiempo, pero ese precio me dieron. Creo que por lo que te estés aquí, las dos, tres horas. Y está interesante, esta isla es pequeña. La Isla del Coral tiene una playa muy reducida. Nada más este espacio es lo que cuenta como una playa, ¿verdad? Y son bastantes los turistas. Pero vale la pena. Sí vale la pena. El color es muy bonito. La arena es bastante, bastante bonita. Nosotros encontramos un lugar justo de este lado, en la sombra. Por eso no estamos pagando la sombrilla, ni la mesa, ni la silla, ni nada de esto. Porque, pues, nuestras pertenencias están de este lado, de la sombra. Aquí están mis cosas. Nuestras cosas. Estuvo muy chido, muy agradable la Isla del Coral. Amigos, ya estamos en la recta final. Claro que al final llega más gente y, pues, es una playa pequeña. Tómenlo en cuenta. O sea, entre más temprano lleguen, más van a disfrutar la playa para ustedes solitos. Los dejo con más imágenes de esta bonita y paradisíaca. Ahí, ahí. Con esta bonita Isla del Coral. Justo acá, en Rincón de Guayabitos, Nayarit. México, el Océano Pacífico. Amigos, y bueno, aquí en esta isla usted puede venir y traer sus cosas. No cometa nuestro error. Nosotros no trajimos nada. La verdad es que compramos unas cositas aquí en el lugar, pero no se nos hizo nada caro. También ustedes pueden optar por eso. O bien, ahí en el Oxxo se pueden surtir. Sin embargo, no pueden traer vidrio. Para que lo tomen en cuenta, no pueden traer vidrio. Pueden traer cerveza de lata, no hay ningún problema. Pueden traer cualquier cosa menos vidrio para no poner en riesgo esto. Porque hay mucha piedra. Entonces, el vidrio con la piedra se va a romper y va a ser un cagadero aquí. Entonces, estamos limpiando nuestras playas. Estamos, pues sí, procurando tener unas playas limpias, ¿no? En el mundo entero, no nada más aquí. Entonces, pues es la indicación, amigos. Pueden traer ahí cositas para que se pasen sus dos, tres, cuatro horas aquí a gusto. Les digo, aquí hay para comprar comida, chucherías y todo esto que nos gusta, ¿no? Las papitas y así. Y barato, no se me hizo caro, la verdad. Pero, este, luego, si son muchos, sí sale más barato. En el Oxxo o cositas ahí en Rincón de Guayabitos, ¿no? Ahí es un tip más. ¿Van a querer caída? Sí. Ah, sí. No, no es cierto. ¿Sin caída? No, sin caída. Tranquilos. Somos muy tranquilos, ¿va? Ok, chicos, iremos a Guayabito. Sí, creo. Aquí, sacábamos el paseo. Espero les haya gustado el recorrido, la canción a la isla. Si les gustó, recomienden. O si no les gustó, mejor dicen que no pueden. Ok. Espero les haya gustado. Amigos, pues nos vamos despidiendo de la playa de Rincón de Guayabitos. Muy bonita experiencia en la isla del Coral. Yo creo que no es lo más viable si quieres paz esta playa, porque hay mucha gente, es exageradamente. Yo creo que si quieres más paz, vete para San Pancho. San Pancho es otro rollo, tiene una vibra como más hippie, como lo dijimos. De hecho, vamos para allá para alcanzar el atardecer en San Pancho. Es único. Entonces, pues vamos a disfrutar un poquito más de Nayarit. La verdad, encantado de esta riviera Nayarit. Buenísimo. La verdad, no tiene nada que pedirle a otros destinos más virales, más en tendencia. Yo creo que hay que darle chance, hay que conocer todos los lugares de nuestro país. Nayarit, la verdad, promete y promete bastante. Vamos a conocer un poquito más del pueblo. Vamos a meternos un ratito y ya agarramos el camión hacia San Pancho. Si grabo otra cosa más interesante, no, bueno. Ya, hasta ahí. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias por ver el video.